La defensa del igualdad de derechos humanos Y creo que es momento de cambiar esta realidad Y deberán entrar hombres a la parte de la defensa de las mujeres Y la igualdad de los derechos humanos Cuando tenía yo 22 años Participé para contener la presidencia de la sociedad de alumnos de mi facultad Y fue ahí cuando me di cuenta Que vivimos en un mundo de hombres Por primera vez en la universidad Éramos 7 mujeres presidentas de 18 Nunca en la historia de la universidad Había habido más de 3 mujeres presidentas Incluso fue la primera mujer presidenta del CCH en mi generación Primer presidenta mujer de odontología Primer mujer presidenta de enfermería Y muchos primeros lugares Nos damos cuenta que estamos en el siglo XXI Y todavía hay muchísimo trabajo por hacer El premio que recibo el día de hoy Es un trabajo en conjunto de una asociación que estamos formando Mis amigas y yo Esta asociación surge por la necesidad que hay En el ámbito político y social De la participación no solo de las mujeres Sino también de la lucha por la defensa de los grupos desfavorecidos Tanto jóvenes como niños En el cual nos damos cuenta que Nos damos cuenta que hay mucho trabajo por hacer Cuando el día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!